Hola bebé, ya que contigo no sirve nada bien a mí Y te quiero y sabía, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Tú lo que quieres es complacerte, otra que la déjate de mal Dime si conmigo quieras esta mensura, que se ha vuelto una locura Dime esta aventura, no me puedo condener Dime si conmigo quieras esta mensura, que se ha vuelto una locura Dime esta aventura, no me puedo condener No me puedo condener No me puedo condener No me puedo condener ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!